Con el ánimo de fortalecer el desarrollo y calidad del ciclo básico de los programas académicos ofrecidos por la Universidad Industrial de Santander en las sedes regionales, se realizó la primera jornada de sensibilización entre el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia y las escuelas WIS en la sede Socorro. Por eso he invitado a todos los directores de las regionales, los coordinadores académicos y esto parte de una idea del señor rector en el sentido que es necesario comunicar las responsabilidades que tenemos cada una de las partes, tanto el instituto como las escuelas, en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Temáticas como formación integral de cara a la misión de la universidad, proyecto institucional, participación de las escuelas y de los diferentes actores del proceso para mejorar el aprendizaje de los estudiantes fueron las tratadas durante este encuentro. Este compartir que estamos llevando a cabo aquí hoy en la sede WIS Socorro, obedecen a esa unidad intrínseca de la Universidad de Santander y a los principios de calidad y el principio más importante de la universidad que está asociado con su misión. Entre varios directivos estamos tratando de fomentar, de construir, de consolidar lo que es la misión de la universidad en apoyo con las sedes regionales. Y entre todos tratar de buscar cuál es la mediación que hay que haber entre el campus principal en Bucaramanga, la sede principal en Bucaramanga y las sedes regionales como en este caso la del Socorro. Con todo el trabajo en equipo que fue realizado durante estos dos días, pues se llegaron a conclusiones muy importantes que serán presentadas en los consejos de la universidad y que permiten pensar en una mejora continua de los procesos académicos que se desarrollan en las sedes regionales. Tal y como estaba prevista la agenda para esta primera jornada de sensibilización, los asistentes pudieron, entre otras cosas, conocer las instalaciones de la sede Socorro, el campus donde está ubicada la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos y disfrutar de una integración cultural. ¡Gracias!